Yo quiero Yo quiero saber quién hizo el sol, el cielo, el mar Yo quiero saber quién creó el espacio sideral Yo quiero saber quién creó la vida surgir Yo quiero saber por qué hay estrellas, todo bien Hay una vida en donde la vida dice yo Hay un creador de hoy Yo quiero saber quién hizo toda hermosa flor Yo quiero saber quién dio a las aves su ventana Yo quiero saber por qué yo siento amor Yo quiero saber quién hace al hombre tanto amar Hay un arquitecto que la vida dice yo Hay un creador Hay un creador Hay un creador Dios, Dios, Dios Dios, 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 Dios Dios, 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 Dios